La Baja de la Baja 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 Yo aquel día Pijé a ella que le iba a pegar después me pijé a los ingratos como dije yo después que iba ganando que los pijé con esta le daba así y dale con pijé a mi después y yo dije hoy sí me tocó sufrir porque me están pijéando y me conformé porque me tocó botar mi baliza masiva y de ingrato me dan con los bolados y me manejan así todo dije yo y bueno pero bien lo último dije yo de esta manera así es que uno empieza pegando y después tiene que aguantar porque si no más duro le dan a uno porque yo pegaba durito le daba duro así y los ingratos y esta manera así es la vida hay que pegar y hay que aguantar porque si no pues así la le dio a uno a que me les cayeron algunas hormigas que están de tal son son contingentes que van pasando en el canal viejo a que vea usted que no me dolió a mi ve que vea ay compadre ay compadre me está picando mire compadre yo estoy rete harto de estas tierras compadre no aquí no le va a tener a uno compadre ay compadre que yo ya vendía pero ni siquiera un un pantaloncito vendido compadre y que vamos a vender pantalones y pantalones mandamos compadre yo si ando dos compadre en venta trae dos pantalones si claro que si compadre pero a uno me la puse ahora en la mañana es que si estamos rete harto mente compadre es que ay compadre que vamos a hacer compadre a que vea usted nosotros si que estamos ya rete hartos ahuevados aquí compadre y con que dinero lo vamos a regresar para nuestro pueblito compadre mas que aquel señor charrudo lo quitó al pisto mire compadre ese señor ni me lo miente compadre quisiera aturarle de hormigas asi como le acabo de aturar a usted por eso si vamos a tener una pelea compadre ay este sol compadre nos esta afectando compadre no ando algo de comer ahi para que algo compadre yo si la no ando nada compadre ahorita andamos tirados al perro ahorita compadre tengo 5 dias ya compadre de no dormir en camita si mi señora me esta esperando y yo con que le voy a ir ah pero vean que anda buscando otra verdad compadre ay si como cierre de aperteaxi me duele mucho compadre pues aqui donde vive compadre yo si me sale una michanguita yo le tiro un atarrayazo eso es lo bueno compadre ah para ver una pajuila por aqui compadre si para ver una pajuila compadre una pajuila muy un hombre y 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 le digo yo que no me vaya a poner lechita porque yo no soy lechita y así como es el que anda diciendo cosas sin lógica bien que lo hace pero por favor se lo voy a decir bien no quiero que ande cerca de mi la grita y que tiene si ando cerca de mi también también tiene novia usted semejante sinvergüe que quiera tener una a dos tres a ver cuantas quieras conforme con una tan goloso engañando a las pobre las pobre inditas y ella tan humilde que y mira al muy arruina hay hay que mi lechita Ay que mi chocolatito Ay culo, a ella le dice también las cosas verdad? Es porque la anda yendo a muchas más Más está haciendo